Cuando tengas tristeza en el alma, cuando creas que todo acabó Abrirás sin querer la ventana, una mañana inundada de sol Y verás como pasa la banda, y verás a la banda pasar Sentirás que tus penas se acaban, porque la banda las hace olvidar Adiós amigo, good bye my friend, chau chau amigo, a mi perdedor se olvide el zen Adiós amigo, good bye my friend, sigue a la banda que con la banda todo va bien Si, si, vosotros cantad, pero la que trabaja el día uno, soy yo ¡Gracias!